Hola Escapone, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada, gracias por la posibilidad de estar acá y dar a conocer un poco lo que es el juego. Obviamente, como ustedes acaban de decir, algunos saben, otros no es tanto. La mayoría no entiende un poco. Claro, hace muchos años. Ustedes los pibes la tienen recontra clara. Cuéntenos un poquitito cómo es la bocha. Bueno, yo soy principalmente jugador de Pokémon TSG, que significa Trading Card Game. Un juego de cartas coleccionables. Exacto. Es prácticamente exactamente como el juego, como se ve en la serie. Pero con las cartas, es un juego de estrategia. Bien, hasta ahí vamos. Sí, bien. Yo voy a participar en el Mundial de Estados Unidos, en representación de Argentina. Voy a ser uno de los tres rosainos que va a participar en el Mundial. Va a ser en San Francisco, en California. ¿Esto es el Trading Card Game? Exacto. Ah, no es el Pokémon GO el Mundial. Ah, ok. En realidad está todo relacionado con todo, por supuesto. También soy un jugador a la expectativa de que salga en Argentina el Pokémon GO. Vos sabés que te quería preguntar, porque los hackers, el grupo Our Mind, que sería nuestro, mío, sería como la traducción, entraron a la cuenta de Twitter de John Hank, que, bueno, esto tiene que ver, que es el creador del Pokémon GO, con los retrasos del juego en la llegada de América Latina. Exacto. Y se quedaron la cuenta justamente por esto. Sí, justamente Iñatic anunció en su cuenta oficial de Twitter que estaban trabajando en el asunto, porque recibieron muchas quejas y, bueno, una gran demanda de jugadores de Sudamérica. Fue una cuestión de que salgan los servidores, que actualmente no están. Bueno, y eso, porque ¿en qué consiste el juego en sí? Nosotros decíamos, ¿dónde ves el Pokémon? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo buscás? ¿Qué es lo que falta acá en Argentina para que se pueda jugar? Claro, bueno, se basa básicamente en una realidad virtual aumentada que se ve, el Pokémon se ve a través de la pantalla del celular. O sea, ¿necesitás el celular? Sí, sí, un dispositivo Android o varios. Bajás una aplicación, el juego, y cuando jugás vos buscás en esta realidad... Claro, te sale un mapa, que es día GPS, donde te va marcando que vos vas caminando por algún lugar y, por dato, un ejemplo, a lo mejor en este mismo momento, si estés activado, podría haber un Pokémon arriba de la mesa. Bien. No lo vemos, pero si activamos la cámara con el celular y la aplicación, sale el Pokémon. Hay una Pokébola con la cual se atrapan los Pokémon, los Pikachu, como bien decían. Es una Pokébola, no me olvidé el nombre. Exacto, exacto. ¿Pikachu? No, 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 iba encaminada. Sí, 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 sí. Bueno, se aprieta esa Pokébola en la pantalla, que, bueno, todo táctil, se lanza y se atrapa el Pokémon. Lo que tiene esto, que es una gran innovación, el hecho de que hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle, buscar. Y, bueno, precisamente, esperemos, estamos con muchas ganas de que salga. Bueno, y que, por ejemplo, seguramente requiere alguna interfaz especial o requiere alguna conectividad especial. ¿Qué falta acá en Argentina para que llegue el juego? Y en otros lugares de América Latina, ¿no? En realidad, lo que dijeron los organizadores oficiales es que no están trabajando en el asunto negro, exactamente la explicación de por qué acá no está. De toda forma, en el sur de Argentina, que es Santa Cruz, Ushuaia, salió. ¿Y cómo, digamos? Es un misterio, es un misterio. Ah, bueno, porque, claro. En la comunidad Rosalina de Pokémon GO, que, por cierto, la llevo adelante, justamente la idea era organizar para empezar a conocer y en el momento de que salga el juego, salir juntos. Bien. He visto algunas notas que, por cuestión de inseguridad también, pero está bueno salir en conjunto. Va a ser como la serie. Si han visto la serie, bueno, en la infancia de muchos, si la han visto exactamente lo mismo, pero bueno, con el celular y demás. Nico, dejá de presentar a tu amigo, que ha venido con vos también, y la mamá que está ahí al lado. Sí, por el tema de las edades, no solamente los... Es más, los adultos los juegan menos. Con ellos. Con ellos. Tobías está con nosotros. ¿Cuántos años tenés, Tobías? Nueve. Nueve años. ¿Jugás al Pokémon GO? Sí, pero en Argentina no. No. ¿Dónde lo has jugado? Lo jugué en mi casa para atrapar nada más al principio. Claro, es con el videojuego. Claro, en la compu o en la tabla o en una cosa así. En el celu. En el celu mismo, con eso es suficiente. ¿Y te gustaría poder casarlo así en la calle? Sí. Claro. ¿Hay muchos chicos que están en este así, tratando de atrapar Pokémon así de tu edad? ¿Amigos tuyos? No, ahí sí. ¿Y a vos cómo te nació las ganas? ¿Tú dónde lo viste? ¿En la tele? ¿Dónde lo viste? Y lo vi por el tráiler y me agarraron las ganas de jugar. Claro, el tráiler en YouTube. Claro. ¿Y ya veías el dibujito? Sí. ¿Ya te conocés todos los personajes? Sí, sí, todos. ¿Cómo se llama el flaco, el que tiene el dueño de Pikachu? Que no me acuerdo. Ash. ¿Cómo? Ash. Ash. Nombraba los otros, a ver qué te acordás, cuáles te acordás, qué nombre te acordás. ¿De qué? De los Pokémon. Ah, Pikachu. Ash. Ash. Ash, Plastoise, sí, el más conocido. El más poderoso, ¿no? Y el más conocido. El más conocido. Y tienen distintos poderes los Pokémon, ¿no? Sí. También son de distintos tipos, así como de fuego, agua, eléctricos. Claro. ¿Y cuál es la buena onda que tienen, la virtud que tienen los Pokémon? ¿Qué hacen, digamos? Me gustan así, cómo son, lo que hacen. ¿Pero qué hacen? Hacen el bien, ayudan a la gente, buenos y malos. Sí, sí, tenés unos altos buenos y altos malos. Otros. Ah, hay Pokémon que son salvajes. Ah, no están como domesticados. Claro. En realidad, en los videojuegos, lo que sucede es que hay, son todos los Pokémon iguales, pero manejados por diferentes organizaciones. Con diferentes fines. Claro. Entonces, ahí está la temática. Bueno, cualquier parecido con la realidad. Sí. Manipulan, manipulan. Exacto. Y hay un planeta. No, no, es eso. Conviven con nosotros. Exacto, exacto. Bueno, es un mundo, obviamente, irreal. No, no creas, si ya está acá, no es irreal. No, no, bueno. No es cierto, ya. Esperemos que acá no lo use con fines malos, también. No, para eso ya hay. Y a la hora de jugarlo, seguramente por experiencias que han visto en otros lugares del mundo, y le pregunto a Tobias también, digo, a la hora de jugarlo, porque esta cuestión de andar por la calle con el celular, cazando Pokémon, puede ser hasta peligroso. ¿Vos lo pensaste en algún momento, digo, andar por la calle y cruzar la calle buscando un Pokémon? Sí. O te lo pueden robar. O te pueden robar al ser, mirá que es clara que la tiene tan chiquita. Sí. Igual en la calle vos mirá para el costado. Sí. ¿No? Claro. Pero, digo, ¿lo piensan a eso a la hora de cuando llegue el juego acá a Argentina? Sí. ¿Y qué pensás hacer? Y salir con alguien. Ah, buenísimo. Y claro, yo no lo salí, tenés nueve años. ¿Y vos no te vas a...? ¿Tu viejo no va, tu papá no va al mundial también? Sí. ¿Con vos? Sí. O sea, vos también. Sí. O sea, vos también. En Estados Unidos los servidores están activos. O sea, cuando el papá de él y yo estemos allá, lo vamos a jugar, por más que acá en Australia están activos. Claro. Vamos a ponerte en la experiencia, aparte de jugar el mundial de lo que nos gusta que es la carta, de jugar Pokémon GO. ¿Estás contento vos con esta historia? Sí, yo lo quiero ir a jugar y si se puede ganarlo, aunque lo principal es ir. ¿Y qué sería para vos ganar el mundial de Pokémon? Sí, estaría muy alegre, muy honrado y más tierno. Tobi es el campeón nacional, es el campeón argentino de Pokémon. ¿Quién? Tobi. Ah, ¿sus el campeón argentino? Te felicito. En su categoría. Disculpá si yo te hubiese presentado como campeón. Sí, Tobi, yo le digo Tobi. ¿A qué te querés dedicar vos ya sabes? No, a jugar Pokémon GO. Sí, a veces sí. Parte del maestro Pokémon. Claro, ¿y subís videos tuyos en YouTube o algo así? De las cartas, sí. O sea, hay videos tuyos de las cartas en YouTube. Sí, todavía no lo subimos mi papá y yo, pero hicimos. ¿Y hacés estos típicos videos que hacen ahora los chicos que hablan a cámara y cuentan lo que están haciendo? Sí, a veces no. Sí, a veces no. Claro, mirás a los otros youtubers, los mirás me imagino. Sí, para ver los mazos con qué jugar. Claro, para aprender de cómo juegan muy tutorial, ¿no? ¿Y jugás a algún otro juego que no sea el Pokémon? No. No. Entonces ahí como muy, muy metido con el Pokémon. Sí. Por lo general, en mi caso, Pokémon va dirigido a un público menor como Tobi, pero... ¿Vos cuánto tenés, Nico? Casi, casi 24. El mes que viene contra 24. Bueno, es un rango amplio igualmente. Evidentemente, sí. Claro. Bueno, el padre de Tobi tiene 29, si no me equivoco. Casi también. Sí, sí, sí. Hay para todas las edades. Realmente va dirigido a un público específico. Podemos jugar. Pero ese público ya fue creciendo. Sí, lo que pasa es que nos va a llevar un tiempo porque estos están afiladísimos. No, yo sé. O sea que yo aprendo rápido, aprendo rápido. Podemos enseñar, ¿no? No sé, siempre. La invitación siempre está abierta. Sí, claro. Y cuando haces ese Pokémon GO en la ciudad, ¿competís contra otros chicos de otros lugares del mundo por lo general o es un récord tuyo y no...? No, no. Se hace con los de tu ciudad. ¿Vos ves a los otros de tu ciudad interactuar también en el GPS? Ah, eso pasa. Me parece que no, me parece que no. Al no tenerla acá, no hemos visto realmente todas las características. Claro, claro. Pero digo, ¿por dónde pasa la competencia? Ya nos gustó, ya estamos preguntando, ya la estamos calentando. Escuchame, vos tenés que ganarle, ese Pokémon no te lo tiene que cazar otro, lo tenés que cazar vos. Por ejemplo, en el GPS aparece que hay un gimnasio Pokémon, por ejemplo, el Monumento a la Bandera. Sí. Y el Monumento a la Bandera está dominado por un Pokémon de, no sé, de un entrenador, de una persona. Ah, vos tienen que enfrentarse los Pokémon. Sí, tenés que ir hasta el lugar, enfrentarte con su Pokémon. Con el tipo, con la otra persona. Sí, sí, sí. Es muy bueno, está muy bien pensado. Claro, sí, sí. Traten de hacerlo lo mayor real posible. ¿Es igual que el dibujito? Claro. Es igual, pero la realidad… Impresionante. Impresionante. Impresionante.